Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Palmar Norte se preparan realizando prácticas de rescate vertical, esto con el objetivo de ayudar a aquellas personas que puedan sufrir un accidente en la zona del Cantón de Osa. Hemos venido en una parte de refrescamiento de materia de lo que es rescate vertical, debido a que en la zona ocurren varios incidentes de este tipo y el personal tiene que estar capacitado todo el tiempo. El día de hoy tocó la parte práctica, poner en práctica los conocimientos que refrescaron, como es el uso de cuerdas, el uso de sistemas, el empaquetamiento de un paciente y poderlo subir de una manera adecuada. Vemos ahí que los compañeros también van bien equipados, bien preparados también a la hora de hacer este rescate. Sí, correcto. Siempre en toda práctica, en un hecho real, lo primordial es la seguridad del rescatista, ya que no queremos que igual se nos conviertan en una víctima más. Entonces, lo más importante de eso es la seguridad de ellos. Vemos también que hay que darle mucha seguridad al paciente, en este caso, aplicando ustedes equipo especial, en este caso cuerdas. Sí, correcto. El paciente, digamos, por el tipo de topografía, el tipo de rescate que se está realizando, el paciente igual tiene que venir bien seguro, tiene que venir bien sujeto con diferentes tipos de sistemas para darle igual una tranquilidad al paciente, ¿verdad? Porque aparte, digamos, de la lesión, las lesiones que el paciente maneja, él tiene que, tratamos de que se sienta lo más seguro posible. Alonso, ¿cada cuánto ustedes practican este tipo de, hacen este tipo de prácticas? Generalmente, digamos, todos los meses tratamos de hacer un tipo, digamos, de práctica diferente. Este mes estamos reforzando y retomando, digamos, algunos aspectos de lo que es rescate vertical, igual de lo que es emergencias con materiales peligrosos.